Yo simplemente le puedo decir a Jorge que ha sido una gran oportunidad para mí estar en el equipo de él. Es una gran oportunidad aprender de él mismo. Más bien yo creo en esta ocasión Jorge podría ser el coach y yo el estudiante. Y gracias por esas enseñanzas, por esa energía tan positiva. ¡Gracias! 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 ¡Penso es Mr. Zone! El equipoInfillo Rivera. Mr. Zone, usted siempre nos deja con ganas de más. es incansable de verdad es que lo disfrutamos muchísimo, a sus 68 años quien lo viera la verdad, 68 mira mi hermano